La capital de Caquetá, Florencia, será el epicentro de un homenaje a los llamados héroes de la patria. El primero de noviembre, en el Centro Recreacional Yuruparí, esperamos a nuestros oficiales, suboficiales, soldados profesionales y fanáticos de marina, con un acompañante, un familiar, para que disfruten de este centro recreativo todo un día. ¿Tú me estás grabando por algo? Un día lleno de alegría para que disfruten, al lado de quienes fueron sus compañeros en la guerra. Visina, esparcimiento, el día de almorzar, compartir con la familia, estar realmente en un sitio diferente al día a día y que puedan compartir de nombre de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares en homenaje a nuestra reserva activa, a nuestros veteranos de la Fuerza Pública. Actividades recreativas que hace la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares Cremil, saliendo de Bogotá a encontrarse en las regiones con los valientes y gloriosos militares en retiro. ¿Qué pasó?